Mire, yo les digo algo muy particular. Mientras él sale diciendo en sus radios, televisores y medios, porque son de él, en nuestro país, toca destacar algo muy importante, porque él sale muy sonriente con esa cara que vemos ahí en la imagen. Él sale muy... sí, como si hubiese alcanzado un logro. Y no fue ningún logro, porque dice que el ilegítimo declaró el día viernes, culminado exitosamente, el año escolar 21-22, con 324.172 jóvenes ingresados del sistema de educación media. Muy bien, pero estos jóvenes ingresaron, cuéntenme, sus docentes, ¿cómo están? ¿Contentos o descontentos? Sí, porque esa es la verdadera pregunta. Porque sí, muy fácil y muy bonito. Y yo les digo algo, puede haber mucha vocación, puede haber mucho amor al arte, pero si no hay algo que los motive. Y las cosas son como son. Y yo me caracterizo por decir las cosas como son. Este año, según el ilegítimo, se graduaron esa cantidad de bachilleres que ya he dicho, él muy alegre, sonriente, de que esto pasara. Pero realmente, no pasó más. Porque mientras él celebraba, y agradecía, y decía, los educadores venezolanos descontentos, no sólo por los miserables sueldos que tiene mensual, sino por el bono de vacaciones, que le escuadraron. Que no pueden ir ni siquiera a un parque a comerse un helado con sus familias. Así de fácil. Y es por eso, que vemos a los docentes, de nuevo salirse a la calle. De nuevo actuar. O sea, la actitud correcta es salir a la calle, decir las cosas como son, no dejarse. Y decir, somos docentes, exigimos, nos merecemos todo. Porque nosotros somos los que enseñamos el futuro a sus hijos, a nuestros hijos, a los bachilleres, a los jóvenes. El mismo viernes, el ministro de Educación informó a través de las redes sociales, que el personal docente recibió los pagos correspondientes a la segunda quincena de julio. Bono vacacional y ajuste salarial. Asimismo, los jubilados habrían recibido el pago de bono recreacional. La información fue ratificada este sábado por el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Para ellos es un logro, es un éxito, porque como ellos no reciben este sueldo, y los bonos de vacaciones de estos personajes son diferentes. ¿Quién en su cuenta afirmó que ayer los educadores del país cobraron el bono vacacional? ¿Y qué? ¿Para qué les sirve el bono vacacional? Luego de días de reclamos y protestas, por el retraso del pago del bono vacacional, siguieron los reclamos. Porque no les alcanza para absolutamente nada. Los maestros señalan que al menos les hubiese alcanzado como para comprarse un par de zapatos. Y no les alcanza ni para eso. El monto no cuadra con lo legalmente acordado en su contratación colectiva y con el último ajuste salarial. En el mejor de los casos indican que se trata del 25%. Es que ni siquiera el sueldo tan malo que tienen, escúchenme bien, se los ajustaron al sueldo tan malo que tienen los educadores. Fue mucho más bajo. Y por eso se decidieron en salir y en decir las cosas como son. Yo diría que es momento. Todos están saliendo. Otro cuento, otra jugada del régimen del ilegítimo para no cumplir. Pagaron 100 y 300 bolívares de bono vacacional. ¿Ustedes pueden creer eso? 100 y 300. 100 y 300. Dime que te alcanza con 100 y 300. Pero eso es vivir en dicta. Si te gusta la información te invito a compartir. Multiplicar y extender. Hacer parte de esta hermosa familia. Que todos los días compartimos la mejor información. Sabes que al mejor me gusta es un compartir la noticia. Y como siempre te digo, si llega a este punto para hoy la frase del día que tiene que ver con la educación. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Así como lo escucha. Malcom X. Frase justa para este momento. Frase del momento para todo. Pero como se prepara un futuro con buenas garantías. donde los educadores de verdad puedan puedan recibir lo que merecen. No un bonito de 100 de vacaciones que no les alcanza para absolutamente nada. Por eso lo que dice esta frase encaja perfecta con el tema de hoy. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.